Los trabajadores de un sindicato afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc, emplazó a Walmart a una huelga, pues reclaman mejoras salariales y violaciones al contrato colectivo de trabajo, mencionó Isaias González Cuevas, secretario general del organismo. Estamos ayudando a los trabajadores hasta que se resuelva, creo que van a poner una fecha para el estallamiento a huelga y será general, manifestó el diputado del PRI. No hay ningún conflicto de interés. Arturo Alcalde El Legislador comentó a El Sol de México que conversó con los abogados y asesores de la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares que cuenta con 121 contratos colectivos de la empresa de autoservicios en 10 entidades federativas de México. El emplazamiento a huelga es por una mejora de salario y ciertas violaciones al contrato colectivo del trabajo, precisó González Cuevas. El principal reclamo de los trabajadores de la tienda de autoservicio es un incremento salarial directo de 20%. El legislador apuntó que para iniciar la huelga es necesario cumplir con los trámites que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El STPSE tiene que correrse el trámite y se deposita en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues hay diferentes estados. Cada Junta de Conciliación te pide el padrón y todos los documentos para después acordar un emplazamiento a huelga, posteriormente. Se le comunica a la empresa, mencionó el representante. Todavía no están unificados los emplazamientos a huelga, agregó el diputado. Quien recordó que Walmart es la empresa que genera más fuentes laborales en México. Los trabajos otorgados por la minorista más grande del mundo son mal pagados, reiteró el líder de la croc. Gracias por ver el video.